Tenemos esto tan bonito, dice que este ángulo de forma 37 grados, que hay un metro de altura de aquí a aquí, se deja caer un cuerpo, se senta un cuerpo, calculada altura de cáncer la tampa de 53 grados, y la que esto está un poquito más para arriba, si no hay lozamiento, si no lozamiento está tirado, o no? A ver, yo es que he hecho, he calculado x, que para mí es la hipotenusa de aquí, bueno, ¿cuánto mide? Eso lo tengo yo, ¿cuánto mide? Sino el 37 igual a 1 partido x, 1,66, 1 partido, sino el 37, 1,66, o sea que de aquí a aquí mide 1,66, ¿y para qué? Si no hay lozamiento, a ver, esto también mide un metro, si curioso, a eso yo lo había sumado a 1, y en teoría, es que no sé la altura del otro lado, No, pero si no hay lozamiento es muy fácil, tienes que ver, a dónde llega de aquí, si la altura tiene que ser la misma, porque tiene que llegar a la misma altura, A ver, José Luis, si la altura tiene que ser la misma, aquí tiene que ser un metro, entonces solo tienes que saber lo que recorre aquí, Entonces ve, o sea, calcula lo que es x, si quiere calcular esto de aquí, ya está. ¿Y eso lo había calculado José Luis? Pues sería, seno de 53, 1,25 metros, recorre aquí 1,25 metros, ¿ya está? Ahora, con rozamiento ya, tiene su... es más divertido. ¿Quién? Sí. Con rozamiento es más divertido, ¿por qué? Porque, en el que se dice inicial no tiene, pero es que luego aquí se gasta, claro, pero el trabajo de rozamiento no lo tengo que calcular, hasta cuando sube. Entonces, energía potencial inicial, ¿la masa me da la mano? ¿Sí? No, es parte. Por g, por la altura que es 1, tiene que ser igual. A m, por g, por la altura que alcanza aquí. ¿Vas a ver el número en este mecánico que no va a la vacina? Sí. No, porque ahí trabaja a rozamiento. Más trabaja. ¿Y cómo le llamo a esta altura? A ver, dime tú. X, H. Tiene que ser el trabajo este, más el trabajo de rozamiento. Pero el trabajo de rozamiento, claro, el trabajo de rozamiento, hostia. ¿Y se ríe que no tiene ni la fuerza, ni tiene ni la mano? Yo no tengo la fuerza. Ni me daño, no me daño. José Luis. No hay lenguas más. Vamos a ver, el trabajo de rozamiento es el trabajo de rozamiento de Baha'i. ¿Vale? Que es mu por n, que es mu por m por g por el seno de 37, que sí tenemos mu, pone mu 0,1. ¿Vos me pone eso? Aquí lo pone, hazme caso. Por el desplazamiento. Que es 1,66. Este es el rozamiento en este trozo, más el rozamiento en este trozo. Vale, pero espera un momento. Entonces, esto es el rozamiento en este trozo. Esto, estoy poniendo aquí el trabajo de rozamiento. Ah, vale. 1, esto es de este trozo, de este trozo sería mu por m por g por 1, más mu por m por g por el seno de 53, por el desplazamiento aquí, que cuál es el desplazamiento aquí. Si esto es h, si esto le llamo x, seno de 53 igual a h partido x. Entonces tengo, que x es h partido seno de 53, que es lo que como dijiste ayer, y esto se va a los venos, bla, 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 bla. ¿Se acuerdan? Por x, que es lo que sube aquí. ¿Qué es lo que hemos dicho? x, que es h partido seno de 53. Y me queda m por g, la m que le den. Me queda g, que es 9,8, igual a 9,8 por h, más, atención. Servido, ¿dónde se acaba de 9,8 ahora? Y ya de aquí, la m nos va a dejar, 9,8 por h, más el trabajo de rozamiento. Trabajo de rozamiento es 3. Pero voy a encargar un lapo a otro. Claro. Pero no, se ha ordenado. Uff, me estresa. Pero me quiere que vaya. Yo creo que está ordenado. No, es que el trabajo de la fuerza de la fuerza no tiene que ir ahí, no tiene que estar ahí. Ahora lo voy a poner aquí. Es que empiezas por una cocción y acabas en otra. Claro. Que no vamos a seguir. Sí. Oh, qué buen nervio. Te voy a dar rozamiento a E. Mu, que es 0,1. M me da igual, 9,8 por seno de 37. Más mu, que es 0,1, por g, 9,8. Más mu, 0,1, por 9,8, por h. Y ya me queda una incógnita nada más. Serví. ¿Qué? Estás poniendo todo lo que te ha salido de la fuerza de la rozamiento. Fíjate, he inventado una toda la... Te va. Esto es. Ay, señor, eso no va a quedar al final. Esto es. Eso sí. Esto es esto. Sí. Y ya el chorizo este, que es el trabajo de rozamiento. A ver, que es menos, no... Pero ¿por qué has puesto todas finas? ¿Por qué? Energía inicial igual energía final más trabajo de rozamiento. Pero... ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Que el trabajo de rozamiento es muy largo. ¿Y qué hacemos? Pero que no, ¿por qué es así? Porque tiene el trabajo de rozamiento de aquí a aquí, que ya sabemos que es 1,66 y lo que recorre es esto. Mu por la fuerza de rozamiento, por el desplazamiento. Aquí, en este trozo, mu por la normal, por el desplazamiento, que es un metro. Y aquí es mu por la normal, m por cn53, por la x, que es lo que se desplaza, que es h partido cn53. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Sí. Con la bolsa de cara y... Y vamos, oye, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y con la risa más. Sí. ¿No? Cualquier día te va a llevar 20. Gracias. 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 Gracias.